Y encontramos con más en la revista para hablar de lo que se viene de cara a las impugnaciones y a estas medidas de presión que están anunciando diferentes cívicos del país en rechazo a la repostulación del presidente y el vicepresidente. Nos acompaña acá en Estudios la senadora Adriana Salvatierra del Más y el diputado Gustavo Serrano de Demócratas. A ambos, muy buenos días. Bienvenidos a la revista. Antes de comenzar con el debate en sí de las impugnaciones, quisiera tener su palabra a propósito de estas medidas de presión que se están analizando continuar y masificar a nivel nacional de parte de los cívicos. Bueno, creo que es importante... Muy buenos días, muy buenos días Gustavo, muy buenos días a todos y todas. Creo que es importante, antes de hacer cualquier valoración, establecer una diferencia clara por parte del movimiento del socialismo, por parte de los movimientos sociales, incluso de los parlamentarios. Se ha escuchado en algunos medios de comunicación que el movimiento del socialismo plantearía también medidas de presión en contraparte. Nosotros no vamos a tomar las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, no vamos a iniciar acciones legales contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral y tampoco ejerceremos ninguna de medidas de presión. Puesto que nosotros confiamos en la legalidad de las acciones del Tribunal Supremo Electoral, el respeto a la institucionalidad, independiente de que lo realice o no el movimiento del socialismo, aun cuando lo realice la oposición, las medidas de presión no surten ningún efecto legal que pueda alterar la normativa sobre la cual se basa un proceso electoral. Es decir, dicho de otra forma y súper sencillo, si no existe una modificación de las normativas sobre las cuales se realiza un proceso electoral, las medidas de presión no conducen a un efecto legal vinculante. En ese sentido, y ya entrando de lleno al debate, se vienen varias impugnaciones, según han anunciado desde la oposición contra el binomio oficialista. ¿Qué opina el MAS? A ver, ¿sobre qué se basa la impugnación de los candidatos? De acuerdo a la misma ley de organizaciones políticas y que rige para este proceso de elecciones primarias en concreto, se habla en el artículo 29 de qué es lo que se toma en cuenta para habilitar a los candidatos a primarias. El Tribunal Supremo Electoral, artículo 29, parágrafo cuarto, revisará el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en los artículos 234, 236 y 239 de la Constitución. ¿Qué son estos artículos? Básicamente, los requisitos del acceso al servicio público de cualquier servidor público y las causales de inelegibilidad entre el 236 y el 239. Habiéndose realizado esta revisión de los requisitos o esta verificación de los requisitos, se abre un periodo de impugnación sobre la cual se tiene que argumentar dentro del artículo 40. se tiene que establecer claramente que tengan relación las impugnaciones con el incumplimiento de requisitos e incompatibilidades. Si no tienen ese cumplimiento, quedan inmediatamente rechazados. ¿Bajo qué causales, diputados, se está tratando de impugnar este binomio? Buenos días, Gabriela. Buenos días, Adriana. Buenos días a todos los que nos están viendo. Es muy importante recalcar que la campaña de impugnación que se llevó adelante como plataforma Bolivia Dice No, como alianza Bolivia Dice No y la ciudadanía en general, está buscando que no esté habilitado un binomio imposible. Un binomio que es morales y linera porque la constitución política del Estado dice que solamente se puede reelegir una vez el presidente y vicepresidente. Entonces, el momento que el Tribunal Electoral desconoce esta constitución política del Estado, nosotros como ciudadanos, todos los que están inclusive viendo, muchísimas personas se han acercado a firmar, tenemos el derecho, tenemos la opción de inhabilitar y de proponer en realidad esta inhabilitación al Tribunal Electoral, que es lo que se ha hecho desde este tiempo. Pero ante el mismo Tribunal, ¿qué ha habilitado este binomio? Ese es el problema. Si ustedes se dan cuenta, el mismo Tribunal es el que está recibiendo estas impugnaciones, que son las que se han estado realizando, y es el Tribunal que tendrá que inhabilitar a esos candidatos. Nosotros instamos a este Tribunal a que se apegue a la constitución política del Estado. Recordemos que actualmente el artículo 168, que habla de que solamente se puede reelegir una vez al vicepresidente y al presidente, está vigente. Se intentó cambiar esto con un referéndum que le costó a los bolivianos 150 millones de bolivianos, lo propuso el presidente Morales, y hoy es el gobierno del MAS que no está queriendo respetar los resultados de ese referéndum. Entonces nosotros es ahí que estamos llamando a que se respete la constitución política del Estado, concretamente el artículo 168, y además que se respete los votos del referéndum del 21 de febrero, donde la población dijo no, y el mismo presidente y vicepresidente y muchos voceros del MAS, confirmaron antes de saber los resultados, que iban a respetar los resultados fuera el que fuere. Y luego vemos que esto se está dando de una manera muy diferente, y que no están cumpliendo la constitución, el resultado del voto, y ni siquiera su propia palabra, como políticos que han dicho que van a asumir los resultados, sea el que fuere el 21 de febrero del 2016, y vemos que no está pasando eso. Senadora, ustedes, tengo entendido, no les preocupa esto de las impugnaciones en esta instancia, porque finalmente no está con una de las causales previstas para impugnar, pero después, ¿podría ser impugnado el binomio o no? El problema no es si nos preocupa o no nos preocupa. Recuerdan ustedes el escándalo de militantes inscritos en un partido sin su consentimiento. Hace dos, tres semanas, nuestro ministro de Trabajo apareció inscrito en Demócrata sin su consentimiento. Bueno, ¿y qué pasa después de eso? Demócratas, ¿cuántas militantes registró? Unos 100 mil aproximadamente. Sí, un poco más. ¿Un poco más? Bueno, de un millón 200 mil, Demócratas, un millón 200 mil de los cuales más de un millón fueron militantes del movimiento del socialismo, Demócratas registró aproximadamente 100 mil. Después de ese escándalo, Demócratas sale a pedirle a la ciudadanía, por favor, firmen esta nota de impugnación, denme su nombre completo, su cédula de identidad y su firma. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué es lo que nosotros hemos denunciado? El artículo 40 del reglamento, un reglamento específico que se llama el reglamento para elecciones primarias de binomios presidenciales. Un reglamento específico para este acto electoral, dice, parágrafo primero, las y los militantes de los partidos políticos, previa acreditación de su condición militante para interponer demandas de inhabilitación de los candidatas y candidatos a los binomios presidenciales de su correspondiente partido político. Si usted milita en Demócratas, impugna la candidatura Demócrata. Si usted milita en el MAS, impugna la candidatura del MAS. Si no milita en ningún partido, está impedido legalmente para realizar una impugnación. ¿Cuál es el problema de esto? Si Demócratas lo sabe, ¿a dónde van a ir a parar las firmas de los ciudadanos? ¿Qué es lo que van a hacer con esas firmas? Porque el Tribunal Supremo Electoral ya lo advierte claramente que en casos donde se incumplan las características rechazará in límine y no llegará al fondo. Es decir, por la presentación rechaza la impugnación. Y termino con esto. Escuchaba que los parlamentarios de Demócratas hacían referencia a la ley del régimen electoral, el artículo 207. La ley del régimen electoral fue publicada, si no me equivoco, en 2010, porque fue una de las leyes orgánicas. Y fue publicada sin comprender, obviamente, un proceso electoral primario. ¿Qué es lo que pasa a partir de esto? Si existe una ley de organizaciones políticas que fue remitida al órgano ejecutivo para su promulgación en el mes de agosto del 2018 y que sí comprende elecciones primarias, esta es la normativa sobre la cual se asiente un proceso electoral. Si te solicitan firmas, si te solicitan nombre, tu cédula de identidad y en algunos casos hasta fotocopia, sabiendo que serán impugnaciones rechazadas, probablemente Demócratas está generando una base de datos para enlistar o engrosar sus listas de militantes falsos. Bueno, pero la cantidad de militantes en estas instancias no hace la diferencia. Sí, pero el proceso es absolutamente ilegal. Tu nombre, tu cédula de identidad y tu firma está siendo utilizada ilegalmente. Por diferentes partidos, ha pasado eso en todos los partidos prácticamente. Diputado Gustavo Serrano, ¿por qué tratar de impugnar ahora cuando las elecciones primarias son cerradas y no impugnar después, cuando ya sean candidatos rumbo a las elecciones generales? Es bueno aclarar, Gabriela, que el proceso de impugnación que se hizo fue hasta el día de ayer. Entonces, la ciudadanía fue increíble cómo se acercaban los mercados, en las plazas para firmar. También cabe recalcar que lo que se hizo fue hacer firmar esta impugnación para que el gobierno y el tribunal respeten la constitución política del Estado. Nosotros entendemos que el MAS intenta agarrarse de un reglamento, de un órgano electoral que está en duda su accionar porque no ha cumplido la constitución y quiere ponerlo por encima de la ley del régimen electoral y por encima inclusive de la constitución política del Estado. Entonces, resumen, ¿qué es lo que quiere la ciudadanía? Lo que quiere y nos alegra que los voceros del MAS hoy hablen de legalidad es eso, es que se respete la ley, que se respete la principal ley que es la constitución política del Estado. Y en esto hay que ser claro, y existen verdades. La constitución política del Estado, en su artículo 168, es clara. Habla de que el presidente y vicepresidente solamente pueden reelegirse una sola vez. Es decir, con los tres años de mandato que ya tiene el gobierno, no pudiera reelegirse este binomio. El MAS pudiera participar, tal vez la senadora pudiera ser una candidata del MAS, tal vez otros jóvenes políticos que tienen el MAS, tal vez puedan ser. Pero el problema es que el binomio Morales y Linera no pueden ser reelectos porque la constitución así no lo permite. Y es bueno recalcar que se hable ahora de legalidad porque es eso lo que se está buscando, que se respete la constitución y se respete el resultado a un referéndum vinculante que ellos llamaron y que se gastó más de 150 millones de bolivianos y hoy se quiere desconocer. Lo importante, y es lo que quiere la ciudadanía y por eso ha impugnado, por eso ha parado y por eso seguramente seguirá movilizada, es que se respete la legalidad, la democracia, la constitución y el resultado a un referéndum que ha sido muy importante, ha sido vinculante y ha sido tajante ese resultado. Gracias a ambos por la entrevista. Un breve dato, por favor, antes de concluir. Corto, por favor. Cuando esto se rechace, porque se rechazará por forma, porque ustedes están solicitando firmas a la gente que no está inscrita, se demostrará una mentira. Y una mentira que Demócratas va a tener que dar cuentas de por qué utilizaron firmas, nombres y cédula de identidad para una actuación absolutamente ilegal que no tiene amparo jurídico. Creo que es importante que la ciudadanía esté advertida y creo que es muy importante además que a título de reivindicación por una causa no cometan actos ilegales con las firmas de las personas, porque esto sí deja susceptibilidad. Su respuesta, diputado Corto, también. A mí me preocupa la forma con la cual hablan los otros órganos del MAS, del Estado, en este caso el Legislativo, como si ellos de cierta manera tuvieran un poder de ordenar al órgano electoral. Nosotros nos hemos basado en el artículo 207 de la ley número 26, que es de régimen electoral, y el artículo 208, donde cualquier ciudadano está legitimado para presentar propuestas de impugnación o de inhabilitación a candidatos si es que correspondiera. Gracias nuevamente. Vamos, nosotros continuamos con más en la revista. Un consejo.